¡Suscríbete al canal! Nos ha explicado el tema de 72 horas del acceso anticipado que ya tendríamos en su momento, que ya las comentaremos porque creo que hay novedades bastante importantes. Nos ha explicado el tema de mercenarios que podemos reclutar en el caso de que no consigamos o no queramos reclutar a los personajes de origen, que prefiramos personajes que no tengan tanto trasfondo y sean simplemente mercenarios. Podremos reclutar gente random de este estilo. Dicen temporalmente, luego discutiremos qué puede significar esto. Han metido... han hablado de nuevas cosas, de nuevos temas de multiclase, que como sabéis en Dungeons & Dragons sí que existen. Son bastante complejas, luego lo que vendremos más. Y también creo que han... bueno, han hablado un poco de un nuevo villano. No voy a hacer spoilers, simplemente voy a decir que existe ese nuevo villano. Bueno, de momento no se han enseñado tres. Y poco más, pero en este caso, estas pocas cosas que parece que hayan dicho son muy, muy importantes. Así que vamos a analizarlas. Como digo, Larian ha actualizado algunos de los parámetros que había especificado en la sección de comunidad de la página oficial del juego en Steam y ha revelado información sobre la versión completa del juego una vez ésta sea lanzada finalmente. Nos han mostrado algunas imágenes de cómo se ve la partida de multiclases. Han mostrado una imagen de los 12 herolings o mercenarios, que podrás locutar en el caso de que no consigamos o no queramos ninguno de los personajes de origen. Y finalmente la revelación del sistema de alquimia, donde también podemos craftear un multitud de recetas y sacar partidos de navegarica para todos tipos de situaciones, no solo en combates, sino también fuera del mismo. Pero si hay algo de lo que se está hablando estos últimos días, es de las supuestas 72 horas de juego de acceso anticipado que íbamos a tener todos los owners de la edición deluxe del juego. Como sabéis, a la vez, los que compramos el juego antes de la fecha X, creo que era el 31 de agosto al principio y ahora será el 3 sin tuyo, nos iban a hacer un upgrade a la versión deluxe del juego igualmente. Pero el tema es que esas 72 horas de juego anticipado pensábamos o entubiamos que todos los owners o todos los usuarios que tuvieran esta deluxe edition, independientemente de si la compraras directamente o si te la fueran a upgradear o una vez compraras el Early Access, entendíamos que todo el mundo teníamos ese acceso a 72 horas, así que saldría el 3 y teníamos esas 72 horas de acceso anticipado para jugar previamente al juego, al acto 1 de lo que es el juego. Porque el juego lo podéis jugar ahora mismo si compráis el juego, lo que es el Early Access, pero me entendéis, el acto 1 del juego final, digamos, teníamos esas 72 horas de acceso anticipado. Resulta que solamente los usuarios de Play 5 tendrán esa opción, solamente los usuarios que reserven la edición deluxe en PlayStation 5 tendrán acceso a esas 72 horas de juego anticipadas del acto 1. Bueno, en cuanto a usuarios de PC, no vamos a tener ese acceso a 73 horas porque el juego nos sale un mes antes que los de Play 5, también te digo, lo cual creo que es bastante, digamos, justo dentro que cabe, ¿no? De todo esto. Lo que sí que va a estar igual va a ser que vamos a tener el acceso a la Deluxe Edition una vez salga el juego, los que tengamos ya el juego a partir de ahora. Y qué más, si va a ser verdad, se va a mantener el tema de que podemos seguir jugando al Early Access si tenemos el juego ahora mismo, ¿no? O sea, eso está exactamente igual. Lo único que vale es el tema de las 72 horas, que no va a ser para todo el mundo, sino solamente para los usuarios de Play 5, lo cual es un dato bastante importante. Sigamos. Como vimos en el último directo de Baldur's Gate 3, en el panel From Hell, y aparte de todos los directos que hemos ido viendo aparte, ¿no? Y gameplays y tal, o la gente incluso que hayamos jugado al Early Access, Baldur's Gate 3 va a ser un juego de rol sistémico verdaderamente profundo en cuanto a la historia y la cantidad de opciones que tengamos a nuestra disposición, donde los actos y las consecuencias van a tener una clave e importancia en el juego y donde nosotros mismos vamos a poder moldear el destino de nuestro personaje y la historia que veamos en el juego, ¿no? No habrá dos partidas iguales y eso aplica también incluso a aquellos de nosotros que hayamos jugado ya cientos de las Early Access. Es decir, nos dice el Arian que pese a que hayamos jugado al Early Access, cuando salga este Acto 1 y este juego completo, digamos, de lo que es Baldur's Gate 3, vamos a tener un montón de experiencias nuevas que no hemos disfrutado hasta ahora y como nunca hemos disfrutado hasta este momento, con lo cual esto me parece brutal. El Acto 1 representa, como dice el Arian, menos de una cuarta parte del contenido total del juego. Es decir, repito, el Acto 1 representará menos de una cuarta parte, o sea, menos de una cuarta parte del contenido total del juego, ¿vale? Y yo, ahora mismo, como os dije ya en su día, tengo casi 200 horas de juego en el Early Access. O sea, imaginaos la cantidad de horas que os pueden aguantar, os pueden aguardar, digamos, en el juego final de Baldur's Gate 3. Luego también dicen que incluso el Acto 1 tiene aproximadamente un 33% más de contenido que el que tengamos ahora mismo en el Early Access. O sea que los usuarios que habéis jugado en el Early Access vamos a ver un 33% de cosas nuevas, totalmente novedosas, en este Acto 1 que se los va a presentar cuando salga el juego, ¿vale? Sabéis que en el juego saldrá todo, el Acto 1, Acto 2 y Acto 3 creo que son, pero en este caso lo que va a ser novedoso para los que tengamos ya el Early Access va a ser el Acto 1, porque va a ser un Acto 1 que ya habremos jugado, pero en este caso con un 33% más de contenido del que ya había, lo cual imaginamos un poco la locura, ¿no? Tendremos nuevas opciones de creación de personajes. Tenemos el tema de las multiclases, un nuevo personaje malévolo de origen jugable, multitudes de chismes que van a reaccionar a nuestros actos, la introducción a la alquimia y muchísimo más. Entonces, si estamos aquí, dice Baldur's Gate, o sea, dice Larian Studios, es porque hemos jugado el Early Access, puede que no hayáis jugado, pero la mayoría sí, y si somos nuevos, o si sois nuevos, en este caso también vais a buscar una descripción general y más amplia de lo que va a ser Baldur's Gate 3 en lanzamiento, pues están trabajando en un vídeo, dicen por separado, que van a explicar todo este tipo de cosas, con lo cual estaremos atentos para comentarlo en el canal. En cuanto a las multiclases, cuidadito ahí, Larian nos cuenta que podemos crear nuestro propio destino y forjar una clase a medida con este sistema de multiclases. Si somos un jugador experimentado, de corazón, vamos a poder forjar híbridos de clase a través de una muy cuidadosa consideración, o simplemente si somos nuevos, podemos decidir ser un guerrero y un mago a la vez, y digamos que están emocionados, dice Larian, de anunciar finalmente la multiclase para Baldur's Gate 3. Si funciona igual que Larian's and Dragons, generalmente la multiclase es una forma de avanzar de una forma diferente, quizá algo más compleja y más lenta a lo largo, en cuanto es mucho más sencillo, digamos, exprimir una única clase que hacer multiclase, ¿no? Por ejemplo tenemos en Piers of Eternity algo similar, pero sí que es verdad que en este caso podremos ir avanzando en diferentes clases a la vez. Será mucho más lenta la progresión, pero creo que será mucho más versátil, porque al final podemos hacer, pues ya digo, un caballero arcano, cosas del estilo, ¿vale? Que ya está el caballero arcano, por cierto, si me equivoco, como clase, como subclase, pero me entendéis, ¿no? En plan, hacerlo ya en el next level de todo este tipo de cosas. La multiclase realmente cambia el juego, dice Larian, literalmente porque te permite personalizar completamente el tema de tu personaje. Tiene tanto un juego de rol como una función práctica, lo que lleva a todo tipo de combinaciones y experimentaciones caóticas. Para permitir todas combinaciones de clases de tus sueños, hemos eliminado los requisitos previos de la puntuación de habilidad, así que ya no hay necesidad de aumentar tu carisma hasta un molesto 13. Y si decides hacer un pacto, podemos hacer un pacto o no, y podemos convertirnos en multiclase en cualquier momento del juego, ¿vale? Aparte, pues, de crear estos roles y satisfacer todos los deseos de un jugador en cuanto a este sección o estos parámetros de mecánicas que tendrá el juego. Esto significa, pues, por ejemplo, que un guerrero pueda usar hechizos arcanos, un pícaro podrá dominar la magia divina, un lanzador de hechizos podrá incursionar en la destreza marcial, o incluso tenemos la libertad de crear la clase exacta que queramos. En cuanto a los mercenarios, como digo, dicen que va a ser temporales, ¿vale? Dice que lo hemos escuchado claro y altamente por parte de la comunidad, así que así lo han hecho en el juego, se ve que la comunidad pedía mercenarios, pues se ve que podremos crear un grupo virtualizado con ningún tipo de origen, optando, en cambio, por los mercenarios que se van a unir a nosotros en el camino, mercenarios que podrán ser contratados para unirse en nuestro equipo de forma temporal, ya es donde entro yo. ¿De forma temporal qué significa? ¿Significa de forma temporal que si dejas de pagar, les dejan de seguir? ¿O significa que una vez los contrates van a durar X tiempo? Y luego cuando acabe ese tiempo se van a pirar y tendrás que volver a contratarlos, o ya no podrás contratar al mismo que hayas contratado previamente. ¿Eso cómo va a ir? ¿Cómo va a funcionar eso, no? Nos falta un poco más de información en ese sentido, supongo que en los próximos días, en este vídeo que dice que están trabajando, supongo que nos lo explicarán de mejor manera, ¿no? De momento nos quedamos así. Y finalmente vamos a hablar de la nueva villano que se ha dicho, no voy a hacer spoiling a la posterior, siempre nos dicen que Orin, La Roja se llama, Orin La Roja es una practicante del arte de infligir dolor y una gran maestra del asesinato. Orin ha matado durante muchos años, pero aún no ha sido atrapada. Es su especie de asesino en serie que se ha escapado por algún lado y está ahí como suelta, ¿no? Gracias en parte a sus habilidades para cambiar de forma, que le permiten tomar la forma de cualquier persona, tal vez incluso de alguien en tu campamento. Cuidadito con este villano que tiene pinta de que va a ser muy versátil y va a dar mucho, mucho juego a lo que es el juego, ¿eh? Nunca mejor dicho, valga la redundancia. Va a ser un personaje que cambia formas, que se va a poder cambiar de forma cualquier persona, incluso miembros de nuestro propio campamento. Cuidadito ahí, lo cual habrá que echarle un ojo a esta Orin, La Roja, porque tiene pinta de ser peligrosa. Y bueno, pues esto es lo que se ha dicho recientemente respecto a Baldur's Gate 3, espero que os haya gustado el vídeo, como digo, este juego pinta brutal y cada vez que salga algo nuevo, sin duda, llama mucho más la atención. El tema de las 72 horas tampoco me raya muchísimo, porque coño, tener en cuenta que vamos a jugar un mes antes que los usuarios de Play, por ejemplo, con lo cual creo que ya es injusto para ellos que pase eso, ¿no? Era raro, era un poco raro tener ya el día 3 y que encima tuviéramos esas 72 horas en el acto 1, tal, no sé qué, era un poco extraño todo, la verdad, no tenía mucho sentido, así que por fin lo han aclarado y han dicho que solo los usuarios de Play tendrán esos accesos, el acceso anticipado a 72 horas, lo cual, pues para ellos creo que les va a gustar bastante la noticia. Sin más, espero que os haya gustado el videíto y no fue sin duda en el siguiente. Acordaos, dejar un buen like, comentar en los comentarios que os ha parecido todo lo que hemos comentado hasta ahora, sobre todo el tema multiclases creo que va a dar muchísimo juego, muchísimo juego también, y poco más, nos vemos en el siguiente vídeo, directo o lo que sea. Hasta la quita, deuda chavales. ¡Gracias!